Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 18 de mayo de 2023. Será mejor que te muerdas la lengua laboralmente hablando Leo, pronto llegará la hora. Debes cortar de raíz cualquier problema en el trabajo, quítatelo de en medio. Parece que hay problemas con tus intereses, tendrás que estar pendiente y rápido. Tu intuición te ayudará mucho este día si confías en ella, déjate llevar. Algún pariente o amigo te pedirá ayuda y te sentirás bien al poder apoyarle. En el amor, si tienes una relación de pareja, este día te resultará muy gratificante. Quizá haya llegado el momento de plantearse un viaje que te interesa mucho. Afrontar las dificultades ayuda a fortalecer el carácter, lánzate a ello. No tendrás ni un minuto libre, pero harás muchas cosas positivas, ten paciencia. Pronto tendrás más tiempo libre para disfrutar de todo lo que te gusta. Vas a enfocar la vida con más ánimo y alegría, estarás y te sentirás muy bien de salud. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.